Bienvenidos de regreso aquí a su programa, esto es un espacio para ti, damos nuestras redes, muy. Arroba muy nueve siete dos siete, muy con Y, en todas mis redes sociales. Mi Twitter personal, arroba Javier G. Sirión, Javier con X, Sirión con Z, y por la vía telefónica tenemos ni más ni menos que a la senadora Patricia Mercado. Hola Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Oye, pues aquí tenemos. Muchas gracias. Aquí tenemos, y nuestra audiencia nos ha preguntado, sobre la nueva legislación que vendrá en el periodo entrante, hay un documento que es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que seguramente nos va a afectar a todos. ¿Nos puedes platicar de qué se trata y cómo va a funcionar todo esto? ¿Cómo no? Mira, bueno, primero, pues ya hace dos diciembre, se hizo, bueno, perdón, en este diciembre del dos mil diecinueve, en el Senado aprobamos una reforma constitucional para, se cambió el artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho a la movilidad con seguridad vial, inclusión, eficiencia, sostenibilidad. O sea, estos son los apellidos, ¿no? Los apellidos del derecho, el derecho, una movilidad con accesibilidad, con eficiencia, inclusión, sostenibilidad, calidad e igualdad. Y también se hizo una reforma del artículo 73 de la constitución para entonces darle facultades al Congreso de la Unión para legislar una ley general en la materia. Entonces tenemos que legislar ahora una ley general de movilidad y seguridad vial que en su articulado garantice estos apellidos, ¿no? O sea, que la movilidad sea accesible, que sea eficiente, que sea con inclusión, con calidad, con igualdad, ¿no? Ahí en el sentido de, digamos, una movilidad que garantice, pues, que todos tienen acceso, mujeres, hombres, que todas las personas pueden acceder a una movilidad para ir, pues, finalmente a donde lo deseen. La idea de la, de esta ley que hemos trabajado todo este año, un diálogo muy, muy amplio con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, organizaciones expertas en el, en el tema, académicos, académicos, hemos tenido una serie de foros, de discusiones para que después de que esa, de que esa reforma constitucional ya fue publicada, se votó también en Cámara de Diputados, nos tardamos todo este año por el tema de pandemia, y entonces, pero finalmente, bueno, ya quedó, ya fue publicada, y ahora entramos a construir los acuerdos, igual entre este, por supuesto, ahora ya sentado en la mesa el gobierno federal, ¿no? Con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Seguridad Pública, o sea, todos aquellos que de alguna manera están involucrados o deben de estar involucrados en una ley de este tipo. Ya hay 16 estados que tienen leyes de movilidad y seguridad vial, ¿no? Y eso va a ser muy importante porque, pues, ya hay como un entusiasmo. La ley general que se haga en el Congreso de la Unión tiene que tomar en cuenta los avances de esos 16 congresos locales, ya de esas 16 leyes de movilidad, ¿no? Entonces, aquí el tema es cómo hacemos una legislación que nos asegure que llegamos a hacer muertes, ¿no? Uno de los dolores, digamos, más grandes que tienen los ciudadanos en su vida cotidiana, pues son precisamente estos hechos viales donde no solamente mueren 44 personas diarias, independientemente que la pandemia, obviamente, ¿no? Ha cambiado estos datos y esperemos que la nueva normalidad, pues, digamos de otra manera y tengamos esta ley que nos ayude a construir una movilidad, digamos, más amable donde tengamos esto, ¿no? Como cero muertes, cero emisiones, ¿no? Uno de los temas en los que todos estamos metidos es cómo vamos a trabajar, ¿no? El cambio climático y todo el tema del aire a partir de una movilidad que sea, que no sea, digamos, agresiva en el sentido de contaminación, de deterioro del medio ambiente. Entonces, cero muertes, cero emisiones y cero exclusión, ¿no? Más del 50% de quienes mueren en accidente en estos hechos viales son teatones, son personas, o sea, personas que van por las banquetas o por las calles cuando no hay banquetas, personas que vayan en bicicleta, o sea, en movilidad no motorizada y personas en motocicleta, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, poner, decimos que esta ley ponga en el centro esta seguridad, este cuidado del medio ambiente, estamos comprometidos con la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para el 2030 bajaríamos a la mitad, en lugar de 44, pues no más de 22 personas, que es la primera causa de muerte de niñas y niñas, claro, porque van a la escuela, porque van con la mamá al mercado, a un pal, ¿no? Y entonces, es su primera causa de muerte los hechos viales. Esta es un poco la idea, ¿no? Entonces, hemos ido generando como acuerdos, acuerdos, hemos ido generando conocimiento, hemos hecho eventos internacionales, parlen de experiencias, de leyes de otros, de otros países, cómo lo están haciendo, cómo lo están financiando, porque, bueno, es un tema ese financiamiento, para finalmente llegar con un acuerdo importante entre autoridades de movilidad en los estados, el gobierno federal, el Congreso de la Unión, y, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, Patricia. Bueno, eso, como ley, me imagino que es muy extenso, pero, ¿qué, qué, eso, qué significa, o cómo se manifiesta, para los que, estamos en la calle y vamos caminando, para los ciclistas, para los propios automovilistas, o sea, ¿qué va a haber bajadas en, en las, en los cruces? ¿Qué realidad para el patón, este... ¿Cómo se manifiesta todo esto? Pues, mira, lo que usted decía, ¿cómo, cómo hacemos una ley que garantice que ponemos en el centro de las políticas a las personas que se desplazan por las calles? Por lo tanto, hay que cambiar lo que se llama la pirámide de movilidad. Hoy, el 70% de los recursos se va a construir en el futuro para el transporte privado. El transporte privado, el transporte individual, obviamente, no autorizado. Y vamos a cambiar eso, ¿no? Vamos a cambiar eso para proteger a las personas que se desplazan por las calles más vulnerables. En primer lugar, ¿qué significa? Bueno, que tenemos que hacer, con banquetas anchas, que la gente pueda transitar por esas banquetas con seguridad. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer lo que se le llama la ciclovía, ¿no? O sea, realmente construir una infraestructura para impulsar que las personas usen las, el transporte no autorizado, en este caso, sobre todo la bicicleta, ¿no? Que nos trae, pues, muchas, muchas cosas hacia adelante, ¿no? No solamente, no solamente, este, un bajarle, digamos, a la, lo que yo te decía, hacer emisiones, ¿no? Un poco bajarle al tema de la contaminación y desplazarnos en este tipo de vehículos. Después viene el transporte público, ¿no? Más metro, más, más líneas del metro, más, por lo menos a la Ciudad de México, ¿no? Cuando se pueda, pero también, este, bueno, en la Ciudad de México, pues, tenemos diferentes formas, pero en todo, en todo el país, la inversión en el transporte público es una inversión muy importante que sostiene también a las personas en su movilidad hacia el trabajo, a problemáticas de salud, etcétera, ¿no? Sí, es hacer lo contrario a lo que se venía haciendo, de priorizar ahora el peatón y no priorizar tanto a los vehículos, ¿no? Es todo lo contrario, prácticamente. Hay un movimiento hacia eso. Falta que hagan más metro y más transporte público de ese tipo, ¿no? El metro es el mejor transporte público que hay, pero cuesta mucho. Es muy, muy caro, ¿no? Es muy, muy caro. Por eso, por ejemplo, es importante, fíjate, a ver, la mitad de la población son, somos mujeres. Un poco más de la mitad, según ya el Nuevo Censo. Más de la mitad de la población son mujeres. Ya se han hecho estudios donde las mujeres hacen viajes muy cortos, porque hacen estos viajes de van a la escuela, llevan a los niños, van al mercado, van a la clínica, ¿no? Y se tienen a la familia. Entonces, estos viajes cortos pueden hacerlos caminando, pueden hacerlos en bicicleta y, por supuesto, en un transporte público seguro, eficiente, ¿no? De buena calidad. Entonces, ahí tienes a un montón de población, casi la mitad de la población, además, todos los niños y niños, ¿no? Que con esos tres, entre las banquetas, la bicicleta y el transporte público, movilizas al 70% de la población. Excelente. Entonces, el tema con esta ley, pues es lograr, digamos, eso, poner en el centro a las personas que se movilizan para su mayor seguridad, para hacerlo sostenible, ¿no? Para todo el tema de educación vial, ¿no? También los teatones nos equivocamos. Entonces, bueno, pues todo el tema de educación vial. Por eso es una ley general, ¿no? Les pega, digamos, a diferentes instrumentos legislativos para que finalmente hay 44 personas que todos los días salen de su casa y no saben en ese momento que no van a regresar porque van a morir en un hecho día. Qué verdad. 44 personas y ahí hay muchos niños, ¿no? La primera causa de muerte de niños. Entonces, eso es lo que vamos a evitar con esta ley general de seguridad vial, ¿no? Que revise, necesitamos autos incluso más seguros, ¿no? También el tema de los actos, la Secretaría de Economía está trabajando en una norma con las armadoras, ¿no? Para ver cómo cambian. No es posible que en México, porque no tenemos tanta disponibilidad de dinero, las familias, las personas, pues nos vendan autos que no son seguros, ¿no? Entonces, necesitamos que se comprometan también para tener autos más seguros y en ese sentido, bueno, pues hacer la infraestructura adecuada. Y bueno, pues para lograr, ¿no? Que las personas nos movamos de otra manera. No paremos esos confesionamientos, que haya planeación, ¿no? Planeación metropolitana, no solamente cada municipio como un estanco, ¿no? Sino muchos que son regiones que tenemos que planear, que tenemos que... Es una ley muy completa y muy general. Así es. Pues conviertas al 2030, ¿qué es? Para que los municipios, aquí las alcaldías y los estados, pues le echen una generación y compromiso y todo para avanzar, ¿no? No solamente cuestiones muy generales, sino ya más particulares en cada uno de sus territorios. Así es. Enhorabuena, Patricia. Muchas felicidades y muchas gracias por la información que nos das. No. Gracias por el espacio y por darnos con ustedes. Y pues seguiremos informando cómo vamos. Un abrazo. Muchísimas gracias y mucho éxito. Nos vemos un pequeñísimo corte. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!